¡Ay! ¡Lo salvaste! ¡Ay! ¡Muy bien ahí de! ¡Muy bien ahí de! ¡Ay! ¡Para! ¡Ay! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien ahí de! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Me salvé! ¡Oh no! ¡Muy bien! ¡Muy bien ahí de! ¡Muy bien ahí de! ¡Muy bien! ¡Estás ganando ahí de! ¡Estás ganando! ¡Andale! ¡Andale! ¡Listro! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Dale gracias! ¡Gracias! ¡Oh no! ¡Muy bien, Eide! ¡Muy bien, Eide! ¡Muy bien, Eide! ¡Ya ganaste, Eide! ¡Venga, deja ir por cambio! ¡Eide! ¡Deja ir por monedas!